Amada iglesia, congregación amada, pueblo de Dios, a esta hora queremos invitarlos a un encuentro con nuestro padre, en donde alabaremos su nombre. Y como esté escrito en su palabra, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. Y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Para que oigan y aprendan y teman de Jehová vuestro Dios. Y recuerda cumplir todas las palabras de esta ley. Por eso te invitamos. Te invitamos. Ven, te invitamos. Te invitamos. Te invitamos. Te invito. A adorar a Dios y ser parte de la gran familia. Ubicada en arquitecto Roberto Dávila. 3980, Comuna de la Recoleta. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.